...para disfrutar de su talento artístico y escenario con ustedes en... ¡Rudio! Muchísimas gracias. Muy buenos días. Es un gusto para mí poder estar aquí con todos ustedes. Agradecerle claramente a Dios por darme la oportunidad de estar aquí en este gran festival de talentos. Muchísimas gracias a todos ustedes por entrar con su bonita presencia y también quiero saludar a la mesa de los niños. Bueno, y nos vamos con esta esfera y la cinta. Este es el tema original. Mi mujer, mi mujer, mi hija, mi hija, que está sonada para el que está sonado. Está sonado todos y la que muestra también está sonando todos los homos de él. Y esta más pequeña de cómo es todo. Resolvadores, mi tierra es mi linda donde nací. Tierra bendita, maravillosa, donde crecí. Les salvadores, mi tierra es mi linda donde nací. Tierra bendita, maravillosa, donde crecí. Vivo un paisaje, solo cañal, lejos de mi gente, en la Baja Cintia. Tierra bendita, maravillosa, donde cultivan también maíz. Desde occidente hasta oriente. Viva mi hija, que viva el salvador. Tierra bendita, maravillosa, donde crecí. De salvadores, tierra y linda donde nací, tierra bendita, maravillosa donde crecí. Y de sus paisas, que son los cañales de mi gente, la balsa y tierra bendita, maravillosa donde es frutita y más también maíz. Y de sus paisas, que son los cañales de mi gente, la balsa y más también maíz. Y de sus paisas, que son los cañales de mi gente, la balsa y más también maíz. Y de sus paisas, que son los cañales de mi gente, la balsa y más también maíz. Y de sus paisas, que son los cañales de mi gente, la balsa y más también maíz. De la oriente hasta oriente, viva por siempre, mi hija, que son los cañales de mi gente, la balsa y más también maíz. Y de sus paisas, que son los cañales de mi gente, la balsa y más también maíz. Y de sus paisas, que son los cañales de mi gente, la balsa y más también maíz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!